Bueno, en esta segunda parte del curso vamos a tratar uno de los temas más importantes en Visual Basic 2005, como es la programación orientada a objetos. Bien, esto es el fundamento básico de la plataforma .NET, la orientación a objetos y la creación de clases y objetos de esas clases. En este primer vídeo lo que vamos a hacer es un poco ver cómo se puede declarar una clase y más adelante cómo trabajar con ella, agregándole bien constructores, métodos y viendo los temas de accesibilidad de hechas clases. Veis aquí el tema que pone una definición de módulo. Un módulo en verdad es un tipo de clase en la que va a ser accesible, los miembros van a ser accesibles desde cualquier sitio de la aplicación. Pero bueno, para declarar una clase que, como dijimos en los primeros vídeos, va a ser nuestros tipos definidos por referencia, es decir, nuestros propios tipos de datos, estos definidos por referencia, pues lo único que tenemos que hacer es, pues, decimos aquí el nombre de la clase que queremos. De acuerdo, y veis que ya, pues, el entorno de Visual Basic 2005, pues ya no genera la finalización de la clase. Bien, más adelante, pues veremos, como he dicho antes, cómo agregar constructores y los temas de accesibilidad entre clases. Fijaros que esta definición la puedo hacer en cualquier archivo, en principio son archivos de tipo VB o de Visual Basic 2005.